Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo salir y quitar el modo Recovery de tu TCL NextPaper10S. Bueno, como ves ya estamos en el modo Android Recovery y para navegar en este modo usamos los botones para subir y bajar el volumen. Bueno, navegamos así y confirmamos con el botón de encendido. Y bueno, para salir del modo hay que simplemente elegir de aquí la primera opción que es Reboot System Now para reiniciar el dispositivo o elegir la última opción para apagarlo. Nosotros vamos a reiniciar el dispositivo, entonces elegimos Reboot System Now y ahora confirmamos con el botón de encendido. Y bueno, la tableta se reinicia, esperamos un poquito. Y como ves, así es como salir del modo Recovery. Muchísimas gracias por ver el vídeo, también te recomendaría abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.